Directivos de Colegio de Antón, Salomón Ponce, Aguilera, aclaran que no han suspendido clases por caso de COVID e informan que la jornada de hoy corresponde a que un viernes de cada mes cumple con las jornadas de nebulización para combatir también el dengue. Como todos los años hacemos coordinaciones con los colegios para lo que es el cooperativo de nebulización para lo que es cuestiones de insectos, vectores y la otra también coordinamos para hacer lo que es las sanitizaciones para COVID. Bueno, qué casualidad que llegamos hoy y nos encontramos con cierta situación que había suscitado, pero esto no quiere decir que es con lo que ha sucedido, sino que esto son programaciones que se hacen todos los meses en diferentes colegios. Actualmente tenemos todas las medidas necesarias. Lamentamos el fallecimiento de un estudiante de noveno, la estudiante Milady, la misma presentaba algunas enfermedades crónicas y lastimosamente le dio el coronavirus y la estudiante fallece. ¿Cada qué tiempo hacen estas jornadas acá? Nos recomiendan que sea una vez al mes. Casualmente cayó el día de hoy, una fecha como hoy, y por eso que tenemos al personal de misa aquí acompañándonos en esta jornada. ¿Cómo están funcionando los comités COVID? El comité COVID se activa la alerta, ellos siempre están en trabajo constante, toda la comisión, ya los profesores se han acercado a nosotros. Tenemos una docente también actualmente con COVID, ya fue reportada, pero el caso de la profesora es que ya adquiere este virus fuera de las instalaciones del colegio. Tenemos dos casos que se presentaron el día de ayer, uno en espera de confirmación y el otro estudiante sale positivo. Además, lamentan el fallecimiento de una estudiante que se contagió de COVID hace 15 días y que padecía de otras dolencias que le complicaron la salud.